Más de 12 millones de shanghaineses, casi la mitad de la población, pueden pisar en la calle después de un mes. Son los que viven en las zonas de prevención o de bajos riesgos, es decir, aquellas en las que no se ha detectado ni un solo contagio en la comunidad en las dos últimas semanas. La medida llega después de que el número de contagios haya caído de forma paulatina hasta estabilizarse por debajo de los 10.000, cuando no hace tanto tiempo superaban los 20.000. Y mientras tanto, aquí en Beijing, la mayoría de la población pasaba hoy por su tercera prueba en cinco días. Estos test masivos no han revelado el temido brote extendido que había hecho pensar el fin de semana en un inminente confinamiento. Hoy se han formado de apenas 49 casos y, sin embargo, las restricciones siguen aumentando, especialmente en el distrito céntrico de Chaoyán, que suma la mayoría de los casos. Ahí se han cerrado escuelas, lugares turísticos y de ocio. Nadie quiere aquí en China repetir la calamitosa demora de Shanghái. Ahora las medidas se toman de inmediato. En Guangzhou, la macrociudad del sur, se han ordenado test masivos y se han cancelado vuelos después de haberse detectado un posible contagio en el aeropuerto y sin ni siquiera haber esperado a que quedara confirmado.